con la votación de la moción de reconsideración que ha sido presentada por el asambleísta Alejandro Jaramillo. Señoras y señores asambleístas, por favor, registrar su participación en sus curules de electrónicas, de existir alguna novedad, por favor, informar a esta Secretaría General y a cada uno de los técnicos asignados. Muchas gracias. 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 Señor Secretario, cierre registro. Me permite informar, señora Presidenta, que contamos con los 137 asambleístas registrados en la presente sesión. Se pone a consideración del Pleno de la Asamblea Nacional la moción de reconsideración respecto de la votación de la moción presentada por el asambleísta ponente del informe, presentada por el asambleísta Alejandro Jaramillo Gómez. Señoras y señores asambleístas, por favor, consignar su voto. Muchas gracias. Gracias. Señor secretario, cierre votación. Me permite informar, señora Presidenta, que contamos con la siguiente votación. Tenemos 50 votos afirmativos, 80 votos negativos, 0 votos en blanco y 7 abstenciones. Por tanto, no ha sido aprobada la moción de reconsideración presentada por el asambleísta Alejandro Jaramillo Gómez. Señor secretario, continuemos con el...